Y tú no nací en vida, no sé, tú no podré y lo gasté, a mamá y a mis olores, por qué no está mal, me lo haré, con cincuenta, mi amor. Señorita, nos sentimos mucho, de demanda que yo lo hice. Hola, hola, estimados amigos, gracias mil por su asistencia a esta gran actividad, le agradecemos de corazón. Yo soy Daniel Ventura, del 89.3 FM, también somos de www.venturasradio.com, la emisora número uno en son, en la ciudad de New York, para todo el planeta. En esta oportunidad, tenemos una gran banda musical que está con nosotros esta noche. Yo quisiera que este público selecto que está aquí, aprovechen la oportunidad y disfruten grande esta comparecencia de este gigantesco clásico musical. Este es un grupo de maestro, y ustedes deben de aprovechar el máximo para bailar la buena música. Sin más preámbulo, y para todos ustedes, Cacoca y su grupo Tumbao, de ahora, suba, vamos swing, venga el aplauso de ustedes. Tengo un chico, señores, que se ha hecho popular, que es rica para el mundo, a cualquier modo de amor. Tengo un chico, señores, que se ha hecho popular, que es rica para el mundo, a cualquier lugar. Tengo un chico, señores, que se ha hecho popular, que es rica para el mundo, a cualquier lugar. Tengo un chico, señores, que se ha hecho popular, que es rica para el mundo, a cualquier lugar. Tengo un chico, señores, que se ha hecho popular, que es rica para el mundo, a cualquier lugar. Tengo un chico, señores, que se ha hecho popular, que es rica para el mundo, a cualquier lugar. Tengo un chico, señores, que se ha hecho popular, que es rica para el mundo, a cualquier lugar. Música 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 Yo quiero saber hoy en tu vida Que fue desde el momento en que partidiste Dije si te ha sanado en la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo de tenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasé el intento por olvidarte Dije si te ha sanado y estaba a vivir sin ti Pero llegaste Dejaste en un pleno con tus caricias Con tus sueños también la herida Y no de los sueños que me dejaste Hace feliz ¡Hace feliz, mujer! Yo quiero saber hoy en tu vida Que fue desde el momento en que partidiste Dime si te ha sanado en la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por detenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasé el intento por olvidarte Y al final estaba a vivir sin ti Pero llegaste Dejaste en un pleno con tus caricias Con tus sueños también la herida Quítate en un pleno con tus sueños Y al final estaba a vivir sin ti 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 Así que no daría yo para detenerte Pero llamaría yo por detenerte Te digo la verdad, mi amor, sí, sí, me alegra de verte otra vez, oye. Te daría yo por tratar de tomar, sabes que te quiero, que por tu amor me muero. Te daría yo por tratar de tomar, que yo la voy a retener. Te daría yo por retenerte, mujer, sí, que no daría yo por retenerte, mujer. Y no he podido olvidarte. Te daría yo por retenerte, mujer, te digo la verdad, mi amor, sí, sí, me alegra de verte otra vez, oye. Te daría yo por retenerte, mujer, sí, vos sabes que te quiero, que por tu amor me muero. Te daría yo por retenerte, mujer, sí, 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 ella sabe que sí. Te daría yo por retenerte, mujer, sí, sí, tú, sí, sí, yo, sí, 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 sí. ¡Y no he podido olvidarte! ¡Qué amor! Te digo la verdad, mi amor Sí, sí, me alegra verte otra vez ¡Oye! Te daría yo por retenerte, mujer Sí, te daría yo por retenerte, mujer Te daría yo por retenerte, mujer Te digo la verdad, mi amor Sí, sí, me alegra verte otra vez ¡Oye! Te daría yo por retenerte, mujer Si tú sabes que te quiero Que con tu amor te muero ¡Oye! ¡Oye! Te daría yo por retenerte, mujer ¡Oye! ¡Oye! Te daría yo por retenerte, mujer Sí, que no daría yo por referente a tu mujer Te daría yo por traerte a tu mujer Te digo la verdad, mi amor, sí, sí Me alegra a verte otra vez, oye Bueno, sí, falta el aplauso, que saborra Otro problema aquí esta noche Yo soy el hombre de los problemas Pues yo me los busco Si no lo tengo, yo los busco los problemas Lo siento muchísimo por esta banda Pero aquí no hay salseros ¿Hay salseros? ¿Y cuándo te vas a bailar? ¿Cuándo ellos se bailen? Está bien entonces Está bien entonces Que siga entonces Cacoca y ese gran grupo Porque ya esto no es un grupo Esta es una orquesta de maestro Y si ustedes no quieren aprovechar la oportunidad Para bailar esa buena salsa Pues ustedes se la pierden Él lo dijo, no fue yo Sí, sí Un saludito para todos Esos hermanos del Centro Cultural de Bailadores Que están por ahí Se les quiere mucho Y lo extrañaba a ver También vamos ya al saludo muy especial Para Rosa y Carmen Que están por ahí Bienvenidos con nosotros Bienvenidos a Rosa y Carmen Con cariño de parte de uno de nosotros ¿Ustedes? Sí Y al maestro Juan Carlos Que está por ahí Junto a mis colegas Del grupo El grupo Alfa El grupo Alfa Que está por ahí ¿Ustedes? Ese es de lo mío Ese es de lo mío Música Música Que tú me tienes temblando de noche y mi vida Tú me hiciste robería Me quiero montar como tu casilla Tú me hiciste robería Truja, truja, truja Tú me hiciste robería Tú me hiciste robería Tú me hiciste robería Me quiero montar como tu casilla Tú me hiciste robería Me quiero montar como tu casilla Tú me hiciste robería Me quiero montar como tu casilla Tú me hiciste robería Tú me hiciste robería Tuve mi pelottería 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 Tu me hiciste, lujerías Me llaman y me comien Tu me hiciste, lujerías Y yo me invito a tu familia Tu me hiciste, lujerías De mi me bajó para ti y te lo acabaré ya Tu me hiciste, lujerías Ya no, tú me quedas, María Tu me hiciste, lujerías Gracias por ver el video. 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 Se sienten ya, están bailando. Están calentando los motores ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Muy! ¡Oye! 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 y lo que yo traigo piñones y mi amor es sabroso si si Bien, estimados amigos, bueno, llegó la hora cero, el compromiso muy fuerte que existe en este momento. Como ustedes pueden ver, tenemos una banda de grandes ligas. ¿Por qué? Porque es una banda de maestros. Entonces, esta gran banda, este gran grupo, viene a acompañar a un joven dominicano que viene a incursionar en la salsa. Un género muy difícil. Pero si usted tiene el instinto, usted quiere luchar para lograr el objetivo, nadie le puede quitar sus deseos. Entonces, esta noche, esta banda se arriesga y se compromete por la calidad que existe en ella, claro está. Acompañar a este joven que viene a incursionar en este género musical. Ustedes tendrán la palabra a última hora, porque el público es el que lo decide todo. Sin más preámbulo. Ah, espérate que sigue hablando, me dice. Bueno, seguiré hablando, porque yo hablo tanto. Bien. Ahora sí amado esto. ¿Alguien tiene un aire? Bueno, ahí ahora sí. Bien. Ya sin más preámbulos me anuncian que ya todo está listo. Con el aplauso de ustedes, nuestro amigo y hermano que viene a incursionar en este género musical.